Bueno, muy bien mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Shalom, shalom, bendiciones, el eterno les bendiga, gracias por estar con nosotros en una cápsula de vida más. Bienvenidos a todos nuestros amados hermanos que por primera vez nos escuchan aquí en esta cápsula de vida, les esperamos de nuevo aquí y les invitamos a escuchar todas las otras cápsulas de vida que hemos grabado ya por más de 5, 6, 7 años, que están todas disponibles aquí en el canal de Camilo Alfaro y en Radio Génesis 128, son 200 y más cápsulas de vidas que tenemos para tu crecimiento espiritual. Igual a toda la familia de cápsulas de vida ya por años que nos escuchan, bendiciones para ustedes. También quiero recordarles que pueden escuchar esta misma cápsula de vida por Spotify, Apple Podcast, en YouTube, por supuesto. Busquen cápsula de vida, tiene que ser el mismo logo de cápsula de vida y allí van a poder escucharla también. Así que también le pueden decir a todas esas personas que usen Spotify, que usen Google Podcast, que la cápsula de vida también está disponible por ese medio. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy extraordinario. ¿Por qué caemos? ¿Por qué caemos? Antes de poder ser ese hombre, esa mujer que el Padre quiere, hay cosas que necesitamos hacer en nuestra vida para poder llegar a ser ese hombre, esa mujer. A lo mejor usted conoce a alguien en su vida que usted dice, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera que mi fe fuera como esa persona, yo quisiera que mi oración fuera como esa persona. Pero solo pensarlo o solo decirlo no te va a convertir en esa persona de la misma forma como a lo mejor alguien dice, no, yo quiero perder 20 libras y todos los días se levanta, dice la misma frase, quiero perder 20 libras, quiero perder 20 libras, pues hasta que no vaya a un gimnasio o cambie su dieta, nunca va a perder 20 libras, ¿verdad? Tiene que hacer el trabajo. Y de la misma forma nuestra vida como creyente lleva trabajo, lleva trabajo, porque es que muchas frases como gracia y solo gracia o no necesitamos hacer nada por nuestra salvación son buenas y son reales y son verdaderas, pero pueden crear un hábito malo en la vida del creyente donde piensa que ya su vida como está, está bien. Y la verdad es de que Adonai no nos quiere dejar en el mismo lugar, no te quiere dejar con las drogas, con la pornografía, no te quiere dejar en fornicación, no te quiere dejar en adulterio, no te quiere dejar en una situación horrible. ¿Qué Adonai? ¿Qué Dios quiere eso? Nadie, ni un propio padre con su hijo, ¿verdad? Un padre va a hacer todo lo posible para que sus hijos puedan salir adelante. Un padre va a empujar a su hijo, a su hija, a congregarse, a crear un hábito de Biblia, a crear un hábito de ir a la iglesia, de estar allí, de servir al padre con amor, con bendición. Ese es un buen padre y nosotros tenemos un buen padre. Y si nosotros no nos ocupamos de las debilidades en nuestra vida, estas nos van a destruir tarde o temprano. Una de las grandes mentiras que nos creemos como hombres y mujeres es que las acciones que cometemos hoy no van a tener efecto en el futuro. Y tarde o temprano tienen efecto en nuestra vida, ¿verdad? La cosa es que cuando nos llegan las consecuencias de errores del pasado, pensamos que es Hazatán o que es Adonai que nos está probando. Cuando no, al final del día pueden ser nuestros consecuencias golpeando a la puerta y diciendo Oye, ¿te acuerdas de esa debilidad, de ese error que cometiste hace años pasados? Te llegó tu tiempo de consecuencia. Y es algo muy importante también decirlo, amado hermano y hermana. No solo porque vengas al conocimiento de la palabra de Adonai, significa que tus consecuencias del pecado pasado no vengan a llegar. El pecado va a tener consecuencias, lo dice la misma palabra. El mismo pecado tiene consecuencias. Ok, y las consecuencias se van a cumplir aquí en la tierra. Así que un creyente que en el pasado a lo mejor tristemente estuvo muy metido en las drogas, pues su cuerpo fue afectado y va a tener consecuencias de ese pecado. Bajo la gracia de Adonai y su perfecto plan. Yo nunca saco eso de la fórmula. Claro que sí, él puede limpiar, él puede renovar y él puede extender la vida de alguien bajo su voluntad perfecta. Pero la acción, la fórmula de pecado tiene consecuencias, es real. Y si nosotros no nos ocupamos de las debilidades hoy en día, en el futuro, estas nos pueden destruir. Las vulnerabilidades pueden acercarle más a Dios o volverle ciego a su amor. Hablemos acerca de dos hombres en la palabra de Adonai que muchos de nosotros conocemos. José y Sansón. José y Sansón enfrentaron tentaciones semejantes, pero respondieron de manera muy diferente. Muy diferente. Día tras día, la esposa de Potifar trató de seducir a José, pero él rechazó sus proposiciones. Esa fue la acción que él tomó y que verdaderamente debe ser digna de honrar. Pero Sansón, en cambio, cedió voluntariamente ante Dalila. Sansón fue consagrado a Adonai desde muy niño y el Ruach se movía en su vida grandemente. Pero no obstante, eligió la senda de la intemperancia por ser demasiado orgulloso para reconocer su debilidad. Voy a entrar en tierra apache. O sea, a lo mejor le duele a algunos. Hay muchos padres que cuando le tocan a sus hijos pueden también sentirse que tienen que proteger las debilidades de sus hijos en vez de ayudarles a salir de las debilidades. ¿A quién le estamos haciendo más daño? A la persona que está tratando de decir mira, tu hijo está haciendo esto y esto o a nuestro propio hijo o hija que está haciendo algo indebido. Son tantas las veces que les puedo comentar de muchas circunstancias donde he tenido que como pastor de jóvenes o líder de una iglesia, tener que contarle a un padre algo y ese padre o madre responderme con una piedra en la mano acerca de algo que es 100% notorio, que es 100% visto, que se ve que está sucediendo. Y en vez de corregir, tratar de ayudar al hijo, atacan al líder que está llamando esa atención. Y tristemente hoy en día, años y años han pasado y he visto a esos mismos muchachos, muchachas, que hoy en día no están en los caminos de Adonai debido a que no hubo una corrección en casa. Padres, es muy importante que nuestros hijos aprendan a conocer un padre amoroso y un padre que corrige, que al final del día está mostrando amor porque no quiere ver a su hijo a lo mejor cometer los mismos errores del pasado de nosotros o por supuesto verlos caer en un pozo pecaminoso. Pero ¿qué tal de nosotros también? ¿Cuáles son las debilidades? No tenemos que ir hasta allá como el adulterio, la fornicación. A veces las debilidades más pequeñas, la mentira. Mentimos. A veces puede ser aún la comida, la glotonería. Y esto es muy importante y lo quiero también agregar en este podcast porque en el tiempo en el cual estamos hablando, ya la homosexualidad viene desde hace mucho tiempo atrás. Se ha hablado de la homosexualidad casi hasta también de los tiempos de Egipto y aún más allá. Pero hoy en día es muy visto en nuestra propia iglesia y la iglesia ahora está teniendo que responder a preguntas de sus propios miembros que les hacen preguntas como ¿Cómo responder a la homosexualidad dentro de la iglesia? Muchos de nosotros somos muy rápidos en escuchar esa palabra y correr detrás de ella con fuego y piedras y atacar a estas personas. Pero la misma palabra habla acerca de todos los otros pecados que también el Ruah Hakodesh se entristece dentro de la iglesia. Somos más duros con la homosexualidad, pero ¿qué tal la glotonería? ¿Qué tal el adulterio? ¿Qué tal la fornicación? ¿Qué tal los otros pecados que también están dentro de la iglesia? Porque si el día de mañana un pastor hace una prédica acerca de la homosexualidad y se levanta y hace un tema, es muy probable que toda la iglesia aplaude, diga gloria a Dios, amén. Pero ¿qué tal cuando el pastor tiene que llamar por teléfono en una reunión pastoral y atacarte a ti por lo que tú estás haciendo? A veces queremos ir a la iglesia como una conferencia donde solo aprendo, pero donde mi pastor no me puede corregir porque el día que lo haga, me voy. Porque mi debilidad es mi debilidad y yo sabré cuándo arreglar mi debilidad. Nadie me puede decir mi debilidad porque es mi debilidad. Y esa es la gran cantidad de problemas que tenemos hoy en la iglesia que ya no queremos ser corregidos y no queremos enfrentar las debilidades que tenemos dentro de nosotros. Hoy en día se habla de gracia, solo gracia, salvación, salvación. Sí, pero la iglesia de hoy en día está llena de qué? De hombres y mujeres llenos de debilidades. Sí, yo sé, somos hombres y mujeres, pero tenemos que hacer algo al respecto. Porque si no, el futuro de la iglesia está comprometido a hombres y mujeres que no llevan la luz de Adonai, sino que están llenos de debilidades y sonríen y dicen amén, gloria a Dios los domingos o Shabbat o cuando sea. Y verdaderamente no hay un cambio radical. Eso fue lo que Yeshua atacó cuando él vino. Eso fue lo que Yeshua quería decirle a la iglesia cuando él vino. Es pecadores, les decía serpientes, les decía ustedes se pintan la cara de blanco para que vean que están ayunando, pero por dentro son seres muertos. Esto es lo que Yeshua quería cambiar en la iglesia y donde dos mil y tantos años después la iglesia todavía estamos cayendo en el mismo error. No queremos enfrentar nuestras debilidades y no queremos que nadie nos corrija acerca de nuestras debilidades. Sansón es el perfecto ejemplo porque perdió el tiempo con Dios, se llevó a su propio pecado y hemos hablado acerca de eso en las últimas cápsulas de vida como Adonai dice, ok, quieres tanto el pecado, aquí está, tómalo. Y aún eso es gracia, como él deja que se vayan por su propio deseo carnal. Y al final de su vida, escuche muy bien, al final de su vida, Sansón clamó a Adonai por fuerzas suficientes para vencer a sus enemigos y morir. ¿Estamos esperando para el final de nuestra vida afectar o llevar esas debilidades y entonces allí sí orar? El Padre quiere que hagamos retorno, teshuva desde ya. Él quiere hombres y mujeres que le busquen, Él quiere hombres y mujeres que le sirvan, que con sus palabras lindas también adentro hagan efecto en su corazón. De nada sirve llorar y llorar y llorar y nunca haber un cambio radical en nuestra vida. De nada sirve decir cosas lindas si por dentro somos seres muertos. Muertos. ¿Cuándo vas? Escucha muy bien, amado hermano, amada hermana. ¿Cuándo vamos a atacar nuestras debilidades? ¿Cuándo? ¿En 10 años? ¿Cuando las consecuencias golpeen la puerta? ¿En un año cuando las consecuencias golpeen a la puerta? Las consecuencias tarde o temprano van a llegar y van a golpear a nuestra puerta y van a decir el error del pasado. Aquí está la consecuencia. Ese tiempo que perdiste de intimidad con el Padre. Ese tiempo que perdiste de adoración. Ese tiempo que perdiste conmigo. Pero hoy en día tienes estos y estos y estos efectos. Especialmente si eres padre o madre de casa. Creo que una de las cosas más impresionantes es que cuando ya eres padre o madre de casa, las consecuencias ahora no solo te afectan a ti, sino que afectan con los que también vives. Y ahí, por supuesto, se multiplica la consecuencia. Cuando el padre o madre de casa no busca del padre, cuando en casa hay una rebelión, cuando en casa no hay un altar familiar, cuando en casa no hay algo que esté sometido a la palabra de Adonai, pues hay, dependiendo de cuántos hijos, dos. Serían cuatro ventanas que están viendo, cuatro ventanas que están escuchando, y que están analizando, escribiendo esa información y convirtiéndola en también acción para ellos también en el futuro sufrir las mismas consecuencias. Darde o temprano llegarán las consecuencias. Y una de las cosas que como pastores creo que es más difícil ver es las consecuencias golpear a la puerta de una casa. Porque se predica, se enseña, se habla. Y si vemos que la familia o la persona que les estamos tratando de llevar el mensaje de Adonai no toma esa palabra, tarde o temprano recibimos esa llamada o ese mensaje o ese correo que las consecuencias han llegado. Es tiempo de despertar. Es tiempo de que la iglesia entienda que hay muchas debilidades y que así como la homosexualidad es una de ellas, hay muchas otras dentro de la iglesia que también necesitan ser enfrentadas. Claro, la homosexualidad tiene un efecto muy grande en nuestra sociedad. Especialmente las consecuencias de la homosexualidad tienen y cargan una gran cantidad de factores, de enfermedades, ¿verdad? Pero ¿qué tal la glotonería? ¿Qué tal las otras diferentes cosas que también necesitan ser enfrentadas en nuestra iglesia local? ¿Qué tal el no pasar tiempo con Dios? ¿Qué tal que nuestros jóvenes no están sometidos a la palabra? ¿Qué tal que nuestros jóvenes están escuchando música mundana pero adoran al Padre o están sirviendo en la iglesia, etcétera, etcétera? Todas estas cosas también tienen que ser habladas y tienen que ser procesadas y tienen que ser atacadas lo más pronto posible porque entonces no vamos en buen rumbo. Este bote tarde o temprano va a golpear ese muro de consecuencias y si no atacamos esas debilidades puede ser muy temprano, más temprano de lo que esperamos. Amada familia, esperamos de que la cápsula de vida del día de hoy sea de gran bendición para tu vida. Déjame recordarte que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom. Shalom.